Escuela de periodistas de parándula Un buen periodista de parándula sabe cómo inventarse notas Escuela de bar, muy rara de hecho Muy rara, muy rara, muy rara de hecho Entonces bueno, creativo el chico, algo tenía que criticar y bueno, se inventó eso Dentro del concurso del Miss Hawaiian Tropic hay un fuerte rumor Que nosotros no seguimos, lo vamos a averiguar, pero acompáñenme en hora buena, está en la investigación Si usted se está inventando cosas todo el tiempo, le pasa como Pedrito y el Lobo, ya nadie le cree ¿De verdad es que hay lesbianas en el concurso? ¿Hay qué? ¿Hay lesbianas en el concurso? No, ¿quién dijo? No, hay un fuerte rumor por ahí Y vuelvo y les repito otra vez No se metan con las niñas, si tú tienes un problema conmigo, métete conmigo Vámonos de hombre a hombre No hay mala onda, no hay mala vibra Es más somos amigos Todos somos amigos de Sandra Esto es en buena onda, esto es sano Independientemente que juegue o no juegue el próximo miércoles con Chile Tenía que estar en una discoteca o tenía que estar en su casa Para nada de acuerdo con el título que pusieron también ayer en el programa Que es decir, salió a festejar la derrota de Bolivia O sea, no, no es tampoco así Me parece una satanización y me parece exagerado y desubicado ¿Qué habrá dicho el papá, no? Porque el papá siempre está pendiente de la carrera de Martins Estamos con el papá de Marcelo Martins en la línea telefónica Don Mauro Martins, bienvenido, buenas tardes ¿Está usted un consternado con lo que ha pasado con su hijo, no? No, no estoy triste, no, estoy contento ¿Qué es esa cosa que pasa en el fútbol? Que algunas personas lo han criticado bastante ¿Han criticado a Marcelo? Sí, por ir a bailar a una discoteca, siendo que había tenido esta pena, digamos Mucha gente decía, ¿qué es estar celebrando si hemos perdido? ¿Está usted un consternado con lo que ha pasado con su hijo, no? No, no estoy triste, no, estoy contenta ¿Qué sentiste al besar a uno? Y la verdad que tranquilamente puedo haber besado a mi perro Porque no, no en ese sentido, sino que como es algo profesional Pero es que no besaste a un perro, besaste a un amigo Y el otro más bello de Yambal, de Bolivia, lo besaste Por supuesto, y la verdad, ojalá que se haya visto bárbaro Y bueno, ha sorprendido la respuesta de Laura Ella dijo que fue como besar a un perro y el madre, a ver, escuchemos bien qué fue lo que es ¿Sentiste ese momento cuando le diste el beso a Laura? Y la verdad que tranquilamente puedo haber besado a mi perro Porque no, no en ese sentido, sino que como es algo profesional Sentí como si te iba a besar a un monar Sentí como si te iba a besar a un monar La falta de recursos para poder agradecer primicia, digamos De que, bueno, pues se está inclusive haciendo plagio Sí, ¿qué tipo de material? Plagio de material Y la verdad que tranquilamente puedo haber besado a mi perro Porque no, no en ese sentido, sino que como es algo profesional Laura Y la verdad que tranquilamente puedo haber besado a mi perro Porque no, no en ese sentido, sino que como es algo profesional Laura Y la verdad que tranquilamente puedo haber besado a mi perro Porque no, no en ese sentido, sino que como es algo profesional Quiero dar consejos a mis buenos amigos periodistas Que no por una primicia, obviamente, freguen el trabajo de una persona Esta periodista está renunciando, por supuesto. El periodista Mario Méndez fue donde Erika y se enteró de una noticia. ¿Podés creer que le dijo, Benjamín, tu marido se quiere divorciar de vos? Así que vamos a ver esta nota. ¿Se enteró o la inventó? Imagínate. Yo he escuchado rumores, no pongo las manos al fuego porque no la conozco a la esposa de Mario, pero me dice que ella es la que se quiere divorciar de ella. Entonces quizás se vio, vio una familia linda, un poquito le dio envidia y entonces lanzó eso, imagínate. Bueno, todas las personas que me conocen saben que yo tengo un buen corazón y que todo esto es un rol. Estábamos separados y la verdad, pido disculpas a toda la gente, ¿no? Porque, porque sí, fue una mentira. Basta decir que Pony Araúz fue estapado por Péatelo, estapó a Hans Kassler. Sí me lo contó Pony, le prometió todo, que arme el casamiento y faltando una semana creo que lo dejaron en banda. No tenemos ningún problema ni con Sandra, ni con Desigrés, son unas excelentes amigas, ni con Mario. Con ellos biencísimos porque los que tienen la culpa aquí yo creo que son los productores. Basta de decir también que Leo Fernández pagó plata a este programa, le pagó plata a Hans Kassler para que vaya. ¿A eso ha caído enhorabuena a pagarle a Leo Fernández? Yo te digo, esto de enhorabuena fue en noviembre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, no sé quién sería el productor ni nada. La producción de Enhorabuena estaba bajo la tutela y responsabilidad absoluta del señor Hans Kassler, quien obviamente con su equipo le ofreció este dinero, los pasajes y le pagó la plata que Leonardo Fernández dice. Maricruz Rivera y Eduardo Armendariz, ellos al parecer están viviendo un momento difícil, difícil de pareja. Se vinieron a hacerme una nota del programa No Somos Ángeles preguntándome, ¿verdad que me y Eduardo decidieron darse un tiempo? Entonces cuando yo digo, no tengo ni una nota que darte, son niñerías eso. Entonces yo no quería dar nota de nada, digamos. Se han decidido dar un tiempo, Eduardo parece ser de que se va a Chile a vivir por un año. Bueno, resulta que ahora en la mañana estábamos almorzando los dos muy bien, ya habíamos hecho prácticamente, si quieren, las pases y todo. Y estábamos planeando cómo ir al concierto y todo, a besos y a picos, como se puede decir en Cuacuá. Cuando empiezan las llamadas de todo el mundo, vieron No Somos Ángeles, vieron que dijeron, que sacaron lo uno, que dijo la una del otro y el otro. Pero si estamos en un tema, no tengo nada que probar. Maricruz, de verdad. De verdad, cosas que yo soy educada y todo lo que me quedan. Hay cosas que me parecen niñerías, ni los niños, o niñas en su cama. Y realmente es lamentable, lamentable que a veces los medios de comunicación, no sé, si queriendo o sin querer. Hagan con una pareja de su padre. Pero, decíme que usted va a ir a Chile, pero sí. Sí, estamos viendo para diciembre o el próximo año, no sé, la verdad. ¿Está yendo por un año y medio? No sé, estamos viendo cuánto tiempo. A lo mejor no tengo nada seguro todavía. Hay cosas que me parecen niñerías, ni los niños, o niñas en su cama. Me mostraron como que yo dije que él era un niño y nada más, ¿entendés? Cuando yo lo que dije en la televisión, dije, no, 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 no quiero dar nota de nada, eso son niñerías. Y los niños, o niñas en su cama. Yo quiero darle la lectura a estas declaraciones de Maricruz de que esto es una niñería. O sea, para mí que es esto algo pasajero, algo que no va a incidir y que ellos al final van a volver. Cuando ustedes sacaron esa noticia, nosotros estábamos almorzando felices de la vida y ahora ya no. Puede ser que en una ocasión yo no esté muy bien con ella o estemos un poco distanciados, pero eso no quiere decir directamente que ya no estamos juntos, digamos. Pero yo, gracias a Dios, creo que tengo una relación muy bonita. La gente que nos conoce sabe lo estables que somos. Es más, nunca nos han visto separados, ni solos, ni nada. Que hasta incluso he recibido un montón de críticas del mismo canal, de donde salió el chisme, he recibido críticas porque yo no la dejo sola a mi corteja, ni ella me deja sola a mí, digamos. Yo siempre lo digo, ustedes de repente, ¿les acuerdan conmigo? Siempre está con el novio, siempre que le hemos hecho una entrevista. Él fue el del organizador de la vida, la sorpresa. No, pero que la de, porque la cumpleañera es ella. Estamos diciendo que siempre está junto con el novio. La última vez que le hemos hecho entrevistas a Maricruz, ¿quién está con el novio? ¿Qué pasa con el novio? Y cuando se tire de bikini va a salir él también. La banda parque. Con una toalla. Para una mujer creo que es de incómodo que le saquen a nivel nacional que su relación se acabó. Y que cosas que ella dijo o no dijo, las dediten a conveniencia del chisme que se quiere formar. Me parece una falta de respeto a la misma carrera que es del periodismo. No dijo a nosotros como programa, le dijo a Eduardo que era un niño, eso no, no me queda claro. ¿Por qué no? Porque uno quiere hacer noticias, va a decir las cosas que le da la gana. Claro, porque no conseguiste, digamos, alguna información, alguna nota. Bueno, empecé a inventarte porque tenés que hacerlo y porque tenés que sacar una nota. Si no lo conseguiste, ni modo, a respetar, ¿no? Ahora Maricruz no quiere hablar. Beatriz, escuchame. Porque Maricruz, siempre que ve nuestras cámaras, da la mejor de las entrevistas, pone su mejor esfuerzo. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué nos ha hecho Maricruz? Escuchame, a mí me parece esto. ¿En qué momento se fue al bombo esta relación? Como periodista, tienen que entender que aparte uno de ser persona pública, estas cosas le afectan. Y realmente meterse con los sentimientos no es chiste, no es lo mismo que la prensa cuando estás en un evento o cuando estás trabajando. Cuando son tus sentimientos, chicos, tengan más cuidado. Estaba Eduardo y Maricruz en el saque hace tres, cuatro días. ¿En qué momento se fue al bombo esta relación? No puedo creer, no puedo creer todavía. Estoy molesto con el programa en sí, porque muchas veces, y no me van a dejar mentir, a veces los presentadores ni siquiera saben qué pasó con la nota y directamente la tienen que dar porque atrás tienen un equipo que le dicen, esta nota sale porque es así, ¿no?